Miquel Arriola, candidato para el gobierno de la Ciudad de México, habla de sus propuestas de gobierno y de qué planes tiene para conseguir la capital del país. Esta noche, Miquel Arriola en La Pura Verdad. Miquel Arriola en La Pura Verdad. Pero genera regulación para fijar el día, la hora, el lugar y las modalidades de las manifestaciones para no afectar los derechos de terceros. Miquel, pero este no es un tema que lleva sobre la mesa muchos años y que todo el mundo habla de la necesidad de regularlo y nadie ha dado en el clavo. Es un tema de aplicación de la ley. Tiene que ver con la decisión del gobierno, del gobernante, de encarar el problema. Hoy estamos en el peor de los mundos porque no se regulan y por lo menos tres veces a la semana te toman una arteria grande y le dan la vuelta a lo que debería ser el orden en la ciudad y lo convierten en caos. Entonces, hemos visto ya manifestaciones a las ocho, ocho y media de la mañana, por ejemplo, en la reforma. Entonces, te desquician todo Polanco, te desquician la Cuauhtémoc, te desquician el circuito interior. Y si hay gobierno, tiene que poner orden. Tiene que tener no mano dura, mano firme el gobierno para que no se afecten los derechos de terceros. No tengo claro cómo vas a conseguir que una cosa sea percibida como mano firme, pero no mano dura. Pero mira, si tú logras que se acepte la regulación, la gente se tiene que someter a la regulación. La que no la acepte va a estar fuera de la ley. Y ahí se justifica la aplicación de la ley, simple y llanamente. Es que el tema de las marchas es un tema no solo, no solo, también, pero no solo, de percepción. Si me molesta o no que hay una marcha, si llego o no llego tarde a la cita que tenía. También es un tema de desarrollo económico. Te acordarás, en el 2006, el plantón sobre reforma, 48 días. Y eso lo permitió el jefe de gobierno. Ya te habías tardado en darle un raspón a otro candidato. Ahí estaba Claudia haciendo arengas públicas. Se perdieron 7 mil empleos en la ciudad. Imagínate lo que afectó, sobre todo a los comerciantes en la reforma, que tuvieron que cerrar. Que tuvieron que cerrar. El gran plantón de los maestros, recordarás, quizás hacia el 2012, en el Zócalo. Que fueron desalojados por el jefe de gobierno, por el antiguo jefe de gobierno, Miguel Ángel Mance. Yo era el comisionado de la COFEPRIS y fuimos a hacer toma de muestras del agua y ya tenías un problema de infección en la plaza. Terrible. Ya era un tema de salud pública que siguieran ahí, porque además era época de lluvias. Entonces, se tiene que determinar con un acuerdo de orden legislativo cuándo, cómo, dónde y por qué se debe hacer una marcha. Y el obligado a cumplir la ley y hacer cumplir la ley tiene que ser el jefe de gobierno en turno. Y creo que con eso estaríamos sentando un precedente para el futuro. Y yo creo que le daríamos la vuelta. Quiero seguir en el tema del desarrollo económico, porque has dicho que la Ciudad de México es la menos competitiva del país. Es la número 31 de 32, solo arriba de Oaxaca, en competitividad. Esto lo califica el Banco Mundial en su reporte de hacer negocios. Y desgraciadamente no hemos salido de esa calificación. ¿Qué es lo que implica que eso pase? ¿Qué es lo que implica que hemos dejado de producir cinco puntos del PIB nacional en los últimos ocho años? Explicamos el 27% del PIB nacional, hoy explicamos el 21. ¿Qué ha motivado también que hoy tengamos, desgraciadamente, al 7.5% de la población por debajo de la línea de subsistencia y que el ingreso se haya caído 2.000 pesos mensuales durante los últimos cuatro años? Ahora, los políticos ustedes parecen buenísimos en el diagnóstico, es decir, así estamos. Y la verdad es que muchas veces no necesitamos que nos digan cómo estamos, porque lo sabemos, lo sufrimos o lo gozamos, dependiendo en qué parte de la acera te toque vivir. Pero la pregunta es, ¿cómo se retrocede esa línea? ¿Cómo se recupera ese 5% perdido? Yo tuve dos grandes experiencias en la administración pública. Una, en el 2011 las medicinas eran carísimas y muy escasas, no había genéricos. Desregulamos la COFEPRIS y le bajamos 85% el precio a las medicinas, imagínate. Entraron 30.000 medicinas, porque se volvió la COFEPRIS un motor de atracción de la inversión, de la competencia y sobre todo del acceso a las medicinas. El IMSS, teníamos más o menos 500.000 trámites diarios, no médicos. Digitalizamos el 80% y volvimos la aplicación IMSS digital, la más descargada de todo el gobierno y de todo el sector salud, no importando lo público y lo privado. Se acabaron los trámites presenciales en el IMSS y eso te ayuda muchísimo a acabar la corrupción. Y hoy tienes en la ciudad un organismo que se llama INVEA, Instituto de la Verificación Administrativa, que es un absoluto monstruo que persigue al que quiere generar actividad económica. Si te encuentra el cable por fuera, te clausura y hasta que no arregles cosas mínimas como esa, no vuelves a la actividad económica. ¿Qué hay que hacer? Esa INVEA darle la vuelta y generar un instituto de la desregulación y de la promoción económica. O sea que tú dices que hay un instituto gubernamental actuando en contra de la población. Es correcto. Y yo he podido recibir quejas, mira, del empresario más grande de la ciudad hasta el que tiene una zapatería y los dos se quejan de lo mismo. Les viene a verificar el mismo organismo y les cierra el negocio, les pone trabas. A veces hay opacidad. ¿Qué tenemos que hacer en la ciudad para que haya inversión? Si tienes 80 requisitos para que este foro funcione, fíjate en los cinco más importantes y olvídate de los otros 75. Le va a hacer la vida más fácil al empresario. Si tienes que sacar un permiso que no implica riesgo para nadie, pues convierte ese permiso en un aviso. Y otra fórmula que yo la he probado y es verdaderamente maravillosa, quita los trámites presenciales, porque ahí está la oportunidad para pedir dinero. Otro tema que está relacionado al desarrollo económico y que está en discusión, parece que permanente, es la continuidad o no del nuevo aeropuerto internacional. Bueno, hasta la pregunta ofende, como decimos los mexicanos. No lo creo, creo que la pregunta es pertinente porque no solo se trata de la ejecución de la obra, sino también de los mantenimientos, de la continuidad. Es un aeropuerto que lleva ya una inversión de 140 mil millones de pesos, casi un punto del Producto Interno Bruto. Es un aeropuerto que ha generado 40 mil empleos. Es un aeropuerto que casi se financia solo. El 70% se financia con la deuda que emite el aeropuerto actual con cargo a la tarifa de uso del aeropuerto. En el momento que empiece a operar, va a triplicar la capacidad del país en despegues y aterrizajes. Nos vamos a ir de un aeropuerto que está profundamente rebasado a un aeropuerto que nos va a dar espacio para crecer. Tres y medio puntos del PIB va a crecer México en los siguientes 20 años con el nuevo aeropuerto. Y después, ese propio nuevo aeropuerto, más lo que se haga con el viejo, va a generar 500 mil empleos. ¿Tres y medio puntos o tres y medio por ciento? Tres y medio puntos del PIB de aquí a los próximos 20 años de crecimiento adicional. Estamos hablando de casi un millón de millones de pesos de crecimiento adicional. Y la otra es el planteamiento de este alternativo, que es una vacilada, implica que tú puedas... A ver, estás diciendo, el planteamiento alternativo es el de Manuel López Obrador, que dice que pueden construirse más pistas en Santa Lucía y operar desde ahí también. Se pueden construir dos pistas ahí y tener estas, pero en el momento en que tú quieras operar un aterrizaje en el de Santa Lucía y en el de México, vas a lograr que los aviones choquen. No puedes operar dos conos aeronáuticos en un mismo valle al mismo tiempo. No lo dice Miquel Arriola, lo dice el Mitre de Boston y ya lo ha dicho innumerables ocasiones. Es un verdadero despropósito proponer que se pare el aeropuerto. Y ¿sabes qué? Me da coraje, me da coraje porque hay que defender los empleos de Gustavo Amadero y de Iztapalapa, las delegaciones más grandes de la ciudad, más pobres, más violentas y más subdesarrolladas. Les estaríamos negando 500 mil empleos a las personas que vivían ahí, sin contar Nesa, que ya es Estado de México. Pero es una verdadera necedad que estemos hablando ahorita de cancelar el aeropuerto internacional. Tú y yo hemos hablado en alguna oportunidad sobre los planes sociales y tú has hablado extensamente sobre el clientelismo político. Pero la realidad es que hay un montón de gente que necesita de esos planes sociales, que los usa de manera seria, que realmente necesitan ese apoyo. Si tú fueras jefe de gobierno, ¿esos planes sociales continuarían? Por supuesto. Porque tú no estás a favor de los planes sociales en general. Yo estoy en contra del clientelismo partidario. Hoy estuve, por ejemplo, en Álvaro Obregón. Las madres de familia me decían, a mí me están cuestionando mi apoyo porque no voy a votar por este partido, partido amarillo con negro. Bueno, eso es lo que yo cuestiono y eso es a lo que yo me opongo. Pero yo soy partidario de los programas de transferencia de efectivo. Hay mucha evidencia que la transferencia de efectivo a las personas que menos tienen les genera toda la diferencia en su vida. Yo soy de la idea... O sea, tú lo que estás diciendo que no funciona o no ocurre... Son los gobiernos. Son los planes cara a cara, digamos. Estos de que hay líderes que van y entregan planes. Eso es un cáncer. Porque imagínate que en el Seguro Social yo le hubiera preguntado al derecho habiente. ¿Por quién vas a votar? Ah, pues por tal. Ah, te acepto, te atiendo. Ah, no vas a votar por mí, no te atiendo. Eso es lo que hacen las delegaciones de Morena y PRD en la ciudad. Yo no solamente voy a mantener los programas porque son programas verdaderamente eficientes, sino que estoy planteando ya una pensión para amas de casa. A los 60 años, las mujeres que han trabajado toda su vida tienen que tener una pensión como tú o como yo que ahorramos para el retiro. El trabajo de ama de casa es el trabajo más difícil, más duro, no tienes descanso. ¿Es una variación que estás proponiendo de la tarjeta rosa en el Estado de México o de la pensión para mujeres de la que habla Alejandra Barrales? No, es una pensión al trabajo no remunerado de un ama de casa. Ya. La pensión que llega a una edad de retiro para todos son los 60, 60 años. Y no voltea atrás, no tuvo sueldo y no ahorró para el retiro. Entonces vienen años también difíciles donde cada vez tienes menos capacidad de trabajo y no tuviste esa previsión social del Estado mexicano. Lo que tiene que hacer el gobierno es remunerarles ese trabajo a partir de una pensión que tiene que ver con un trabajo hecho durante toda la vida y que se tiene que reconocer. Déjame brindar contigo. Sí, cómo no. Por una palabrita que dijiste perdida en la entrevista y que me parece clave, la eficiencia. Muchas gracias. Muy amable.